Hola gente de YouTube todo el tiempo, ¿hace cuánto no nos vimos? No, ¿hace cuánto no nos vimos? Pasaron aguas, pasaron aguas Cambiaron muchas cosas de que no nos vimos Ahora tengo una remera blanca y arrugada Y cambié el lugar de grabación para que se vean más mejor Sí, obviamente más mejor Hoy les traigo una anécdota, sí, una anécdota De cuando salgo, porque nada puede salir bien cuando salgo Obviamente no, nunca, nunca puede salir algo bien Claro, como soy YouTuber Tengo que estar encerrado ahí con la PC y esas mierdas Cuando salgo no pueden salir las cosas bien No, no puede Obviamente, ¿dónde mejor lugar que pasen cosas malas que un boliche? No, un boliche, que voy todos los días Todos los sábados, todos los domingos, jueves también Como hacen gente que sale Y no sé, no sé nada de su vida Vos ves ahí en Instagram, jueves Dover, boliche, no sé qué mierda ¿Qué mierdas es en un boliche un jueves, flaco? Pero bueno, no va al caso Esto pasó el año pasado, en invierno más o menos Hacía un frío de cagarse, cuestión que para ir al lugar Bailable, había que ir a otro lugar a tomar Unos micros para que nos lleve allá, ¿no? Y con mis amigos seguimos caminando ahí Re feliz de la vida, saltando de la mano Y de repente me paro Me quedo quinto y digo Uh, guacho, qué dolor de panza No, qué dolor de panza Qué lindo, ¿no? Frío, tomaste Dolor de panza Hermoso Y le digo a mi amigo Vení a acompañarme Vamos al McDonald's Así voy a hacer un Tereso Y me dice Bueno, vamos al McDonald's Que estaba ahí en la esquina Donde estábamos Estoy por ir Y un amigo dice Che, paren, paren, paren Porque están por salir los micros Paren, paren, paren Y yo le dije Me estoy haciendo caca, flaco Déjame ir al baño Y él me dijo Paren, paren, paren Arre Cuestión que me aguanté Y dije Bueno, vamos Vamos para allá Vamos Me cago en sí Me no importa Dale, vamos Así que nada Tranque Me aguanté un rato Estaba ahí Yendo ahí el micro ¿No? Subimos todos Muy lindo Yo ahí sentado Aguantándome Pelotudeces Que me decía Mi amigo Mientras me estaba cagando Ahí rempedo Diciéndome ¿Qué haría si Si esta piba Que, como decirlo No era muy 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 Era bastante Inmarchable ¿Qué haría si esa piba Se te acerca Y te chapa de la nada? Boludeces así Que flashean Cuando están borrachos Qué sé yo Yo ahí pensando Recalculando ¿Por qué carajo No estoy en mi casa? ¿Qué hago acá? Me estoy cagando encima Estoy medio borracho Hace frío La conchuga delante Tenía la ventana abierta Tenía la ventana abierta Cien frío Y la flaca Tenía la ventana abierta No sé qué mierda Le pasa en la cabeza Encima a mí hice el pelotudo La traté de cerrar Ahí como Je ¿Qué pasa? Y me miró Con una cara de orto Que dije No, mejor no te toco nada A ver si le agarra la violenta Ahí que está medio tomada Me caga trompada No sé Llamar personas Para que me pegue ¿No? Cosas que suelen pasar Cuando salgo ¿No? Porque sí Siempre algo me pasa ¿Y qué peor puede ser Que te estés cagando En un micro Y que te hable tu amigo borracho Y algo más tiene que pasar Obviamente Sí, me agarraron Una gana de mear Tremendas Y obviamente No iba a ser un viaje cortito Porque es de una hora Más o menos De capital De provincia capital Y yo todavía Seguía reemplateándome En mi vida De que mierda Si ahí no estaba jugando A overwatch o otra cosa Pero bueno Guanté ahí como un campeón Ahí la piloteé Y dije Ah, ya está Ya termina el viaje Me bajo Voy a mear Y todo tranquilo Bueno, cuestión que bajo Del micro Vamos todos a mear Porque gran parte de gente Tenía ganas de mear No sé Voy a un famoso Baño natural Obviamente Un árbol Y cuando intento mear Se me asoma un pelea Un bracito de pelea ahí Y dije Mejor me aguanto Mejor me aguanto Ir al baño de adentro Porque me cago encima Acá en medio de nada Y nada Todavía no entré el boliche No Mejor me aguanto Y me voy en el boliche Obviamente la fila No era corta 15 minutos ahí Esperando la fila Ahí como un pelotudo Me están meando Cagando todo Pero bueno Después de sufrimiento Entra el boliche Y mestidiosamente Se me pasó el dolor de panza Así De la nada Así Como fue Bum Entraste Ya está Tenés que salir Algo bien Tiene que pasar Así que me aguanté El medio un poco más Y bueno Me quedé bailando Que se yo Y dije Uy se me asoma un pedo Que pasa acá Se me asoma un pedo Y obviamente Uno no tiene mejor idea Que tirarse el pedo ¿No? ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? Si te duele la panza Y te tirás un pedo ¿No? Se te alivia la panza ¿No? Se supone No es que te cagas encima Pero sí Obviamente Salió con sorpresa el pedo No salió solo Pero ojo Yo no sabía Si había salido bien Con sorpresa ¿No? Todavía estaba al medio dos Y dije Uy me cague No me cague ¿Viste? Ese momento Que se Oh ¿Qué pasó ahí? Y trataba de De moverte así A ver si se siente algo mojado ¿Viste? De mover un toque De la nalga Así Y dices Uy ¿Qué pasa acá? Así que le dije A mi amigo Bueno Acompaníame al baño Al boliche Fuimos No sabíamos Donde estaba el baño Fuimos ahí A un lugar Donde parecía Donde estaba el baño A mi veo No se le ocurre Mejor cosa Que preguntarle A un pato vica Donde está el baño Y el pato vica Tan amable Como siempre Como todo lo de los boliches Y todos lados Una educación muy Muy inglesa Muy de la realeza Le dice Está acá pelotudo ¿No te das cuenta? Que sosiego Literal Le dijo sí A mi amigo Y mi amigo le dice Disculpá No sabía Nunca vine acá flaco Y el pato vica Dijo algo como así Como No se le entendió Una mierda Cuestión que entro Y bueno Paso al baño No se me ocurre Mejor cosa que mirar el boxer Ver que no hay nada Pasar la mano Por el culo Y decir Uy la concha La lora Obviamente un pelotudo A quien se le ocurre Pasarse la mano Por el culo Pensé Si estás en duda Si te cagaste Me quedé con mierda La mano Muy lindo todo Así que salgo Me lavo las manos Me hago el pelotudo Justo aparece un chabón De limpieza Y le digo ¿Me das papel? Porque no No hay en el baño Joder puta Y me dice Sí Tomá Tomá Y haga el rollo Con la mano Y me da dos vueltas Y yo lo miré Como diciendo Flaco Me estás cargando Te estoy pidiendo papel Y vos te pensás Que para limpiarme el pito ¿De cuándo se limpian los pitos los hombres? Y lo seguí mirando Como diciendo Te voy a pegar un miordo Acá en el pecho Si no me das más papel Y me parece que no No entendió mi mirada Así Media como que Flaco Entre sufrimiento Me estoy cagando Y necesito más papel Así que bueno Me la tuve que arreglar Como pude Con dos vueltas De papel higiénico Que no hay nada Ahí dividiendo Estratégicamente Los cuadraditos Eso de mierda Que no sé por qué Divide en cuadrados No te limpias el culo Con un cuadrado o dos Y me limpié el culo Y bueno Ahí la pilotié más No me dieron más ganas de cagar Y por suerte Pude disfrutar algo de la noche Y lo peor de todo Que no es la primera vez Que me dan ganas de cagar a un boliche Ya van varias veces Pero nunca me cagé encima No? Puedes saber nomás Por suerte Gracias al gauchito Gil Porque ya que me está cuidando Ya me había pasado algo similar En una fiesta de egresados De un antiguo colegio Que yo tenía Que yo tenía No Que yo iba Mejor dicho Yo iba Era mi antiguo colegio Yo ya me había cambiado de colegio Y ese año Mis compañeros del coso anterior Hacían fiesta Obviamente me dieron cara a cara Ahí adentro Y no había papel No había nadie A quien pedirle tampoco Así que no tuve mejor idea Que agarrar las cartulinas Que se suelen pegar En las fiestas de egresados Ahí con las fotos Y todas esas cosas muy lindas Y obviamente las usé Para el bien Para limpiarme el culo Básicamente Así que si alguna de mis compañeras Del 20 de junio me está viendo Quiero decirles que Sus cartulinas Muy lindas Con fotos en En el baño Fueron usadas Para limpiarme el culo Así que chicas Sí Me limpié el culo Con alguna de sus caras Así Medio cómoda Ah mirá que bien Que salió menina Tomá Trácate Así que gente Espero que les haya gustado Esta anécdota Que hace mil años Que no subo un video Y bueno Espero que lo compartan Tanto que me rompe las pelotas Subo video nuevo Subo video nuevo Yo subo video nuevo Pero compartilo Porque si no No subo más Sabés No subo más Es una amenaza Facebook Toda esa mierda Que usan ustedes Y Snapchat En Instagram Y esas mierda Que ya que ponen Subí nueva foto Y a nadie le importa Pongan mi video Dale Así que gente Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias.